¿Qué tal? Efectivamente, continuamos transmitiendo desde San Salvador sobre el paro al transporte público obligado por las amenazas de las pandillas. La Policía Nacional Civil ha desplegado a cientos de policías que por parejas van abordando buses que el mismo Estado ha proveído para que la gente pueda movilizarse a sus trabajos. El transporte es completamente gratis y la seguridad está garantizada, dicen las autoridades. Bueno, se ha desplegado todo el personal prácticamente en función de la seguridad de todas las personas que transportan o que se trasladan hacia lo que es el oriente del país. Quiero decirle que todos los buses que van saliendo y que necesitan la seguridad se les está proporcionando con personal uniformado en las entradas, en todo el recorrido y prácticamente al regreso. Es decir, la seguridad está garantizada. Estamos empeñando dos o tres, dependiendo de hacia dónde va la ruta. Por lo general, pues, las rutas que van para San Miguel se están ocupando tres elementos policiales. Bueno, prácticamente las que van para Chalatenango, Sensuntepec están corriendo. No así las que van para, justamente, San Miguel. Esas sí no están corriendo y entonces estamos supliendo la necesidad del usuario con los autobuses institucionales. Es decir, los autobuses de la policía están corriendo hacia San Miguel. Como vemos, las autoridades dicen que la seguridad se va a mantener en los autobuses que sí están circulando hasta que el transporte se normalice. Las amenazas y comunicados de las pandillas aseguran que esto podría durar dos días más. Por el momento vuelvo al estudio. Adelante.